Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre, es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas, atardecen grisáceas, calcinas, en hileras de los árboles, son todas para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado, del enorme almacén que da a la esquina, es la nuestra Raquel, llame a su puerta, y pregunte si está amarga o dorita. Usted sabe de ella, las ha visto, en la foto que guardo de sus tías, son mis buenas hermanas las mayores, díganles que las quiero tanto hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma hijita mía, tráigame si es que pueda cuando vuelva. Un poquito de tierra, de mantilla, con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando ese olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires, de ese cielo infinito de mantilla. Los amigos de ayer decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina, y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí, como esos días, cuando llegue pregunte por el nacho. Pídale que le cante, niña mía, nunca habrá de encontrar cantor como ese, llámame del mejor. Qué maravilla, he venido a buscarle a su pueblito, a llevarme la tierra que pedía. La promesa he cumplido, padre piensa. Aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó una puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla.